Hola, los saludo nuevamente y deseo que todos se encuentren muy bien, al igual que quienes los rodean. Como cada semana, estoy acá para que conversemos un rato sobre las propuestas que desde Confama tenemos para que este fin de semana esté lleno de posibilidades de disfrutar la vida desde casa. Así que vamos a verlas. Este sábado, desde las 10 de la mañana, llega una nueva versión de Sábados Perfectos. A través de nuestras redes sociales, en esta ocasión, conversaremos un poco sobre FaceTime Sessions, que es una tendencia que viene proliferándose bastante en estos tiempos de aislamiento, que consiste en que los fotógrafos retraten a personas o objetos a través de videollamadas. Vamos a conversar un rato acerca de cómo hacerlo, qué se necesita, cómo crear un set fotográfico, cómo escoger las locaciones y también algunos tips de edición. Así que, muy invitados. Para estos días, es bueno darle un respiro a nuestra mente. Por eso quiero recomendarles dos audiolibros disponibles en la plataforma Storytel, que nos regalarán momentos de relajación y desconexión de la rutina. El primero es Vivir sin estrés, de Leticia Hacive. Y el segundo es el libro de los momentos felices, de Elsa Punset. Ambos los encuentran en Storytel.com, sección Recomendaciones. Igualmente, allí encontrarán muchos títulos más para romper con la cotidianidad durante todos estos días. Otra recomendación que tengo para hacerles es que se den una pasada por el Centro de Aprendizaje Digital, en el cual tenemos muchísimo contenido para disfrutar durante estos días. Tenemos inspiración con fama, recomendados de lectura, clases en línea y muchas conversaciones con diferentes personajes con los que hemos tenido la posibilidad de interactuar. A todo este material acceden al ingresar a digital.confama.com. Todo este contenido está allí libre y para que todos ustedes lo disfruten. Así que muy recomendado. A quienes tienen Spotify, también tengo una recomendación para hacerles. Es a que escuchen nuestra serie de podcast que tenemos disponible en esta plataforma. Es muy sencillo encontrarla. Se llama La Conversación y basta con abrir el buscador, bien sea en PC o en celular, escribir Confama y allí les aparecerá diferente contenido que pueden ser entrevistas, crónicas o reportajes relacionadas con temas como hábitos, cuidado e impacto de Confama en las regiones. Muy recomendado. Me despido por esta semana y les pido por favor que se sigan cuidando y sigan cuidando a todos quienes los rodean. Continuemos en casa, con disciplina, para salir adelante lo más pronto que podamos. ¡Feliz fin de semana!